¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Hoy vamos a jugar unas partidas en robo de regalos porque Supercell ha hecho una cosa que se la ha sacado, por cierto, lo he probado una partida antes de empezar a grabar Y el barco se mueve, es cojonudo, se mueve el barco Y además al final del vídeo os voy a poner una partida jugando al revés Supongo que ya todos vosotros sabéis que hay un bug en el cual puedes jugar al revés Y si no sabéis que bug es, pues esperad al final del vídeo porque vais a flipar, eh, pero completamente Ayer estuve en directo intentando jugar al revés porque el bug es que si tú le das a seguir jugando te puede tocar jugar al revés Es una mierda porque es un... se juega peor, pero me ha hecho ilusión, me hacía gracia Así que bueno, vamos a probar el movimiento, el movimiento del barco ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué hago estas cosas? Si luego la gente hace memes Y es que luego cuando hace la gente memes digo, vaya meme que me han hecho No, a ver, tengo que reconocer que me hacen gracia los memes Pero es que en verdad no los... ¡Oh no! Dios, que me vareo Por supuesto vamos a jugar con el nuevo Brawler porque es la moda Y nosotros pues vivimos en la moda de no acertar ni un tiro Ni... ¡Buah chaval! ¿Pero qué es esto? Si es que... O sea, yo sé que el barco se mueve porque lo sé Pero cada vez que se mueve siento una sensación rara, tío Supercell, así sí Estas son las cosas que necesita el videojuego O sea, hay que ir innovando, hay que ir... A ver, yo no te pido que seas Fortnite Es un juego de móvil, no se puede hacer las cosas que hace Fortnite Pero, hombre, de vez en cuando alguna cosa de estas características Yo creo que sí que se puede, ¿no? Que todos lo agradecemos y que nos divertimos Ahora me va a venir el típico que va a decir ¡Espivo, que es una mierda! ¡Qué nombre, no! A ver, el sonido me está volviendo loco Vale, ya está todo bien configurado Vale, vamos a concentrarnos en jugar bien la partida Porque llevo un Brawler que sinceramente sigo sin verle para este modo Esto es muy difícil, ¿eh? ¡Ah! Le he pegado a la caja porque claro, como estoy de lado, pues Vale ¡Oh! ¡Que no me dé! ¡Tú! Es muy difícil ¡Es muy difícil, gente! O soy muy manco O que puede ser también, ¿eh? Pero bueno También es verdad que vea... Es que me dan un tiro y me matan, tío Tengo 3100 de vida Concentrémonos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Esas balas ya no van a llegar ¡Le damos! ¡Toma! En toda la boca Con la gorda le he dado, ¿eh? O sea, con la bala gorda ¡Toma! 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 A ver, hay que ir... Tenemos que sacar el regalo de AI Pero ¿Quién entra? No tenemos ningún tanque Ni ningún brawler de mucha vida Y el M Nos hace mucho daño, ¿eh? ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Está! ¡Wow! Están muy tocados, ¿eh? Es que no puedes andar, ¿eh? Literalmente cuando... Mirad, intento ir hacia arriba Y no ando Y ahora para abajo me caigo, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Super cel de verdad ¡Toma! Lo maté de una Mira, mira ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! Y ahora para abajo Pues baja súper rápido Vaya, hombre Me pilló a la contra Está muy gracioso, ¿eh? Hombre, ya puestos a pedir Podrían hacer que el barco se... Que el... Que el barco se mueva en todas direcciones No, pero... Hombre, gastar ahí Cuando tenía... Me va a matar Me va a matar Me va a matar Voy a intentar sacarlo con ulti Por favor, por favor No me muráis, ¿eh? ¡No! ¡Pásale adelante! De verdad Planeta manquedad 2.0 Ataca de nuevo O sea, he hecho lo más difícil Que es sacar el regalito He sacado el regalito Y el otro En vez de disparar con ulti Para lanzarlo Que podía ir yo por el regalo ahora Pues no Por suerte el otro equipo Tampoco es que sea la alegría Te salvé La alegría de la huerta Mira, mira Así Nos movemos así de lado Y avanzamos posiciones más rápido Y luego nos move... Y luego cuando el barco cambie Nos movemos para el otro lado Si no nos mata la Enz, claro A ver ¿Puedes pasar el balón? No se les... No... Igual no lo saben Que se puede mover... Que se puede... Ahora estoy jugando full HD concentrado ¿Eh? Porque esto... Va a quedar empate Y es que no me apetece mucho La verdad Hombre, a ver No pasa nada, ¿no? Por empatar Además estamos... ¡Qué difícil! ¡Toma! Lo que pasa es que claro Ya no le he dado Con la balita potente Esto va a ser un empate Como la copa de un camión La verdad que llevábamos Una mierda de combo Prefiero el de ellos Aunque... Tampoco era la alegría De la huerta El combo de ellos, ¿eh? Nosotros también teníamos Una Enz Así que bueno A ver, en verdad No sé quién llevaría Mejor combo La verdad Los dos son una mierda En cualquier caso Empate a cero En fin Vamos a jugar otra partida Espero ganar alguna, ¿no? A ver Ayer hemos estado jugando en directo Con Juancho y Sanic Y ellos llevaban Brawler A 650 copas Por lo que hemos hecho Un gameplay De a copas altas Que era el vídeo Que iba a subir hoy Ese vídeo le borraré O le subiré al canal secundario Sí, lo voy a subir Al canal secundario Link en la descripción De mi canal secundario, ¿vale? Porque el vídeo de hoy El que iba a subir Al final le voy a tirar A la papelera Porque, pues oye Si el barco se mueve Digo yo que habrá que hacer Un gameplay, ¿no? Eh, mira, mira, mira Para abajo, para abajo, para abajo Frank, tienes que cogerla Tú tienes el doble de vida Que yo Tú mismo la marcas No, ma, 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 ma Ma, ma, ma Toma, en toda la face Toma Buah, chaval Estoy que me salgo El balón El regalito ¿Lo entregas o qué? Vale, ahora no puedo coger otro Pero me voy a quedar Colocado aquí Listo Mira la rosa como Madre mía Como bajaba corriendo No, 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 no Se corre muy rápido Cuando el barco está inclinado Y corres a favor del barco Tienes que darme la bola La voy a echar ahí Por si muero El bono se ha dado cuenta Que si marco estos gol ¿No? Creo que no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido, tío! O sea A ver Ayer leí a una persona Decir en En Twitter ¡Oh, es que ese modo es No puede ser competitivo No sé qué, no sé cuánto! A ver Es evidente que el modo No es competitivo Pero, ostras Tampoco tiene que ser todo competitivo ¿Qué hay de la diversión? Yo me lo estoy pasando bomba Con esta actualización, eh No sé por qué Pero al final La actualización No han metido Pase de batalla Ni todas esas cosas Que necesitábamos Vale Esto Y eso ya está sumido Fin del asunto Pero me estoy divirtiendo Me encanta el nuevo modo O sea Me gusta muchísimo ¡Wee! Mira, mira Por ahí con ¡Oh, no, 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 no! No la había visto, la rosa Vale, por suerte Están tan tocados de vida Que no van a poder entrar Y yo salgo con ulti Que parece que no Pero la ulti de este brawler Estaba Mira, mira, mira ¡Oh, mío! ¿La rosa? Piusenpan ataca de nuevo, eh Pues tiene que Mírala ¡Toma! ¡Otra! ¡Toma! ¡David! ¡Ay, que no llego! ¡Oh, no, 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 no! ¡Toma! ¡Qué buen el genio, tú! ¿Cómo me ha ayudado ahí? ¡Tan, tan! ¡Tararán! ¡Tararán, tan, tan! Estoy finito, eh Con la Bea Estoy aquí Impactando bien Ahora No sé quién Es que tiene mejor combo, eh Yo por lo que he jugado ayer Aquí los tanques se están arrasando Mira, ahí te la comes Otra, otra, otra Y estaba diciendo No le voy a matar Pero le voy a dejar muy tocado A ver, genio ¿Te encargas tú? Yo creo Me cago en el spike Que no le había visto ¿Os imagináis que el barco Se moviera para adelante y para atrás En vez de de lado? ¿Que pudieras bajar hasta la otra base Pero corriendo y que se las pela? A ver Vamos por partes, ¿no? Espera Este si coge el regalo No sale de aquí ¡Qué buena el genio! Me gusta genio en este modo, eh A ver Hay que intentar colarse, eh Ahora para arriba no subo, claro Este se muere Uno tiene que entrar y sacar el regalo Pero claro Con la rosa y el spike Buena, buena ¿Te lo haces tú? Un básico Perfecto ¡No, que lagazo! ¡No manches, hombre! Estos lagazos Cuando está la situación tan tensa No ¡Oh! Estoy viejo ya, eh La verdad que ya tengo una edad A ver La rosa va por ahí Me la juego a entrar Esta está feca ¡Uh! Triunfé Si paran a la rosa es gol, eh ¿Dónde está la rosa, bro? Hay que pararla, eh Vamos a empatar A ver si podemos hacer un buen push De ataque ahora Porque la Bea estaba feca, eh A ver, si no Si no hubiera estado feca Yo creo que yo hubiera ayudado en defensa Y la rosa no hubiera entregado Ojo porque entregamos otra vez No, porque va a salir la rosa Tengo que despejar con ulti Corre, corre, corre Genio, vete tú ¡Qué buena! ¡Qué buena! Siguiendo la contra del barco Eh, lanza si no lo ves claro, eh Esto es gol, esto es gol ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Partida ganada! ¡Uh! Me he llevado al star player Si ya os lo he dicho Que estoy fino con la Bea, eh No es un brawler Que sea muy difícil Acertar la media distancia A larga, larga distancia Sí, porque tenéis que tener en cuenta Para los que no lo sepáis Que Bea tiene Un poquito más de rango Que Piper, ¿vale? Yo estoy haciendo comparaciones Y se ve Nada Un pelín Pero es un pelín Entonces a muy, muy larga distancia Es difícil Pero, por ejemplo De aquí a la caja Es bastante sencillo ¡Weee! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! Mira, el Tick Me mola un poco aquí La verdad Tiene el... Esta gente tiene lag, eh Las cosas... Al César lo que es del César La Penny estaba ahí quieta Si consigues darme... Listo 1-0 Voy a echar el varón ahí Por si me mata Porque tengo muy poca vida Ahora lo he hecho ahí Por si me mata Está al lado de base O sea, eso es gol Vale, perfecto Listo Se mete dentro En vez de lanzarlo Nos vale igual también La ulti tirada para nada ¡Oh! Eso no me lo esperaba Como no está maxeado Nosotros tampoco, eh Listo ¡Toma! ¡Buah, chaval! Como estoy derroto Y eso que no me gustan nada Los brawlers de este perfil No, hombre Lag, no Sí que hay lag, eh Últimamente Desde lag, tú ¿Me la juego? Nah La ulti se la tira a la cabeza Perfecto Le doy ¡Buah, chaval! Es que estoy muy fino, eh Yo lo siento mucho Pero es verdad Vamos 1-0 ¡Ah! No nos compensa arriesgarnos La Vivi se los... A ver, Vivi Por favor ¿Qué has hecho, Vivi? A ver, si coge el regalo Me salen las cuentas, eh De todas las maneras Esta no sale de aquí viva A este le meto la ulti Y ahora le meto un canicazo Y otro canicazo Y lo mato Y esto es... ¡No, no, 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 no! Lo mato ¡Buah, chaval! ¡Qué salvajada! Hacía falta coger otro regalo, eh Porque esto ellos van a marcar Ellos van a marcar Y que asumirlo ¡Oh, me mató el rico! Pero coger el regalo ¡Oh, lo borró! Lo borró, lo borró, lo borró Tenemos un problema, Houston Houston, tenemos 1 problem Le va a dar, le va a dar, le va a dar Vale He lanzado la ulti Por si acaso venía la penny Que al final no vino Mira que mal de vida están, tío ¡Oh, me quería matar al rico! Por lo menos Pero justo se curó un hit Lo suficiente para que mi bala no lo matara Y la presión que están haciendo es muy fuerte Hay que tener cuidado con la penny Que no nos dé Este si viene aquí a lo yolo Y yo en pompa lo voy a snucar Vale La penny está por ahí Os lanzo esta ayudita Mientras me voy a por la... A por... A por el regalo No sé si me ha visto o no ¡Lo borré, lo borré, lo borré! ¡No! Justo resucitó la penny No tenían que haberla matado ¡Buah! Me pelan Tengo muy poca vida Me muevo un zigzag Lo maté Lo maté, lo maté Porque estoy rotísimo Meto ahí, me... Meto ahí otro básico Va a ser un empate, eh Lo borré Ojo porque se puede hacer un buen push, eh La maté ¡Buah! Es que estoy que me salgo, eh Aquí me matan ya, tío ¡No te pongas en idea recta con un rico! ¡Dios! Se podía ganar esta partida, en verdad, eh Nos vamos a mover a favor del barco para ir un poco más rápido Llegamos a los tres Matamos a la tara Le damos a la penny Se muere Quedan 14 segundos No va a dar tiempo Me he matado a todo el mundo Pero no va a dar tiempo, eh ¡Ah! ¡Qué penita! ¡Hombre, a ver! No No, 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 no Ya está Empate Empate, tío Muy divertido este modo O sea, es el mítico modo que me han devuelto las ganas de jugar Me vuelvo a llevar el star player Las ganas de divertirme O sea, me lo estoy pasando como un enano Y bueno Para no hacer el vídeo tampoco extremadamente largo Voy a dejaros con la partida que me tocó jugar al revés ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Al revés! ¡Vamos! Hay que ganarla, eh, chavales Nos va la vida Además subo a 700 copas Y lo cerramos así Hay que ganar esta partida Nos va la vida Esto es más importante Bastante más que el mundial Vale Tienen una arrinconada Bueno, 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 bueno Darryl No lo voy a dar aquí, ¿vale? Sí, sí, vale Vamos, vamos Que ganamos al revés, eh Que ganamos al revés Qué poco rango hay para darle el balón al revés ¿Cómo vas, Anic, ahí? Muy bien, muy bien No tengo presión Loco, adiós 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 Yo no anita con oso Da igual, no lo defiendas Que se lleva el regalo Que se le lleve Que no pasa nada Mira cómo le suelta ¡Hemos ganado al revés, chaval! Estoy súper feliz ¡Sí! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de el día Que sepáis que para jugar al revés Lo único que le tenéis que hacer Es dar a volver a jugar ¿Vale? Estás jugando con amigos Le das a volver a jugar Y yo que sé Al cuarto o quinto intento A mí ya me tocó jugar al revés Por si os apetece hacerlo Es peor Tienes menos campos de visión Pero Por hacerlo una vez en la vida Y divertirte Aunque pierdas Tampoco pasa nada Así que el turno ahora Es para vosotros ¿Habéis jugado al revés? ¿Habéis conseguido ganar? ¿Os gusta el nuevo modo? Dejarme todas esas respuestas En la caja de comentarios Nada más por mi parte Yo me despido Muchísimas gracias Por ver el vídeo Darle un pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Gracias!